Este video es gracias a Padres Activos Pajonal, trabajando por el desarrollo de El Salvador. Buenas noticias para los habitantes de San Antonio Pajonal y sus alrededores en el departamento de Santa Ana. Y es que la Dirección de Obras Municipales inició un proyecto con el cual se pretende mejorar la movilidad de miles de personas en la zona. Y no solamente la movilidad, sino que también se pretende colaborar con el Plan Control Territorial en este municipio, como sabemos que es fronterizo con Guatemala. Estos trabajos de mejora iniciaron este viernes 10 de febrero en el barrio El Centro, rumbo al Cantón El Ángel, en una calle de tierra donde por muchos años los habitantes tuvieron que utilizar ripio para evitar hundimientos en la vía. No era calle, no era calle, era un camino y donde pasaban solo las bestias. Vehículos no pasaban antes por aquí. Cuando regresé vi que ya habían hecho calle, supuestamente, pero todo el tiempo ha estado fea. Espero en Dios que ahora sí se mejore esto por el bien de todos, de todos los que vivimos aquí. Definitivamente San Antonio y Pajo Jornal como que no existía en el mapa. San Antonio y Pajo Jornal fue en el olvido. Hubieron alcaldes, gracias a algunos de ellos, hubieron gestiones, gestiones, transgestiones. Nunca se había dado un proyecto tan grande. Agradecer al Presidente de la República, a cada una de las instituciones que se han esforzado por ver cada uno de los municipios de El Salvador desarrollados. Esta obra de mejoramiento vial consiste ya en lo que es la transformación de lo que son las calles de tierra. Esto es un proyecto complementario de lo que es el Plan Nacional de Bacheo, que como saben es estar transformando, estar arreglando lo que son todas las calles pavimentadas, calles de concreto. Pero a la par con este mejoramiento vial que estamos haciendo es venir a transformar y empezar a cambiar lo que son las calles rurales. Por muchos años ustedes tuvieron que estar peleando con estas calles de tierra. Sabemos que en el invierno también con el río que tenemos a la par se están teniendo muchas inundaciones. Es por eso que este proyecto también va a llevar la construcción de dos pasos, de dos pasos. Vamos a estar construyendo también todo lo que son los trabajos de tuberías, trabajos de badenes. Vamos a estar transformando por completo lo que es el tránsito en esta vía y vamos a estar construyendo una calle completamente nueva. Felicitar también a cada uno de los que conforman el ladón, que van a trabajar en esta calle. Hemos tenido la oportunidad de visitar en diciembre acá a Las Pozas y esta calle era intransitable. Había un montón de hoyos, no se podía pasar, nos tocó irnos en la otra ruta. No pudimos pasar acá porque traíamos un carro bajito. Y ahora contenta que todos ustedes van a tener una nueva calle, van a tener mejor acceso para las personas, los adultos, que les cuesta transitar en este tipo de calles, ahora ya van a poder caminar más tranquilamente. Un tramo de esta vía también conduce a tres comunidades del Cantón El Ángel, los cuales tienen puntos de seguridad combinado con elementos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Ellos resguardan este lugar como parte del Plan Control Territorial. Con los trabajos del personal de campo de la Dirección de Obras Municipales, permitirá a las autoridades resguardar de mejor forma dicha zona fronteriza, para evitar cualquier acción delictiva. Ladón igual no solo fue creada, porque ustedes oyen ahorita Ladomba y van a decir algunos, bueno, no sé qué le dicen a eso, pues Ladón es la Dirección de Obras Municipales, como el gobierno dice, fue creada a través de la Asamblea Legislativa por petición de nuestro presidente Nayib Bukele. Y pues los que las criticaban y los que no creían que íbamos a llegar a cada rincón de El Salvador, ahora se lo estamos demostrando. Que sí, Ladón llegó y va a seguir llegando a cada rincón de El Salvador. También se habló sobre otra obra que traerá beneficios para los santanecos, como la perforación de un pozo para mejorar el servicio de agua potable en el municipio de Santiago de la Frontera, obra que beneficiará a más de 1.600 pobladores de los caceríos Lindavista, La Danta, Monte Grande y Barranquilla. Agradecemos al gobierno que a través de sus diferentes entidades y diputados de la Asamblea Legislativa están trabajando por el desarrollo de los municipios de El Salvador y en esta ocasión por el desarrollo de nuestro querido San Antonio Pajonal. Gracias. 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 Gracias.